Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal y les tengo unas noticias buenísimas, bueno en mi parecer son buenas y es que pronto cumplo años, cumplo años el 13 de abril y estoy sumamente emocionada porque voy a realizar un viaje por mi cumpleaños y estoy dejando con mi novio y nos vamos a ir una semana y justo va a caer mi cumpleaños en esa semana y nuestro aniversario así que vamos a estar celebrando toda la semana por mi cumpleaños y aquí viene la noticia que creo que a todos les va a llamar la atención es que voy a estar bloggeando, voy a hacer vlogs diarios y voy a crear un canal, no lo creen, les voy a dejar toda la información al respecto pero va a ser un canal solo para vlogs diarios y son videos que son como de la vida diaria con poca edición y nada así muy estructurado, simplemente lo que pasa en nuestras vidas, acompañen en nuestro viaje, para mi cumpleaños y todo eso así que espero que les llame mucho la atención y si es así por favor no olviden apoyarme también por ese canal pero sí, esas son las noticias, espero que estén sumamente emocionadas y al igual que yo por esta misma razón de que nos vamos de viaje ya he comenzado a empacar ya empaque todo como mi maquillaje y todas las cosas que voy a estar utilizando para el cabello, para mi cuerpo y si las quería enseñar, les guste y si quieren ver que llevo en mi bolsito de viaje, por favor síganme bueno, este es el bolso que voy a llevar, aquí lo que falta meter es que si los cepillos de dientes y las cosas de mi novio porque como es suficientemente grande vamos a llevar todo como en el mismo bolso pero les quería mostrar ya mis cosas me voy a un lugar donde hay playa entonces vamos a estar dos días en una ciudad y después en la playa y entonces me estoy llevando maquillaje para los días que vamos a estar en la ciudad porque un día cae el aniversario y probablemente vamos a salir a comer o algo y tengo que maquillarme y arreglarme y también para el día de mis cumpleaños aunque vamos a estar en la playa, sé que la noche vamos a ir a un restaurante así que tengo que medio parapetearme, como dicen las venezolanas medio arreglarme para no verme tan mal pero muchas de las cosas que llevo son cosas de playa o cosas como para la playa y aquí tengo cosas como para el cuerpo, para el cabello, para el maquillaje y número uno que les tengo a la hora de viajar si van a ser viajes cortos nosotros nos vamos a ir en carro así que no importa mucho el tamaño metí todo junto porque si nos fuéramos a ir en avión normalmente las cosas más grandes tendría que meterlas en una maleta el tip número uno que les tengo a la hora de que van a hacer viajes no muy largos así viajes de una semana, un fin de semana es que traten de llevar cosas en tamaño pequeño o en tamaño travel así que tengo muchas cosas aquí que son tamaño pequeño o tamaño no el grande regular entonces ese es mi tip número uno a la hora de empacar trato de meter la mayor cantidad de cosas pequeñas pero vamos a comenzar este es un bolso de Lancome y es súper grande es negro y tiene un lacito aquí no sé si lo pueden ver porque es negro y tiene aquí como cuero y me encanta porque es sumamente espacioso le entran muchísimas cosas y así se ve por dentro es rojo y aquí tengo la mayoría de mis cosas faltan así los cepillos de dientes y las cosas de mi novio voy a estar sacando sin orden en específico porque como pueden ver está todo regado así que voy a estar sacando y mostrándoles y lo primero que es es esta crema es de Garnier y es esta es una crema hidratante para el cuerpo para después de el sol y normalmente después de que tomas mucho sol tienes que hidratarte para que no se te pele la piel y esta es justo para eso es una crema hidratante dice que es hidratante 24 horas y tiene aloe vera luego estoy llevando mis toallitas desmaquillantes no voy a llevar mi desmaquillante porque sé que no me voy a estar haciendo un maquillaje de ojos muy grande ya que voy a estar en la playa así entonces siento que con las toallitas es más que suficiente para no tener que llevar tantas cosas y ese es el tip número 2 que les tengo no traten de minimizar la mayoría de las cosas normalmente si utilizan un desmaquillante y es muy grande compren las toallitas me parece que es muchísimo mejor porque solo las puedes meter en la cartera en el bolso y son como más compactas que tener que llevar el bote y los algodones y toda esa situación entonces el número 2 son mis toallitas de Neutrogena voy a estar llevando esto que esto es un acondicionador que te dejas de esos que te pones después de salir de la ducha no es un acondicionador que te tienes que remover con agua y este acondicionador me encanta es de la marca Neoshield y todos los productos se los voy a dejar en la cajita de información con los links para que los consigan por si están interesados y esto me esto tiene el aceite de argán que es el marroco el aceite de marroquí de argán y también dice que es para controlar el freeze y ayuda lo que me gusta de este es que ayuda como que con el color del cabello yo no tengo pintado el cabello pero este tiene protector solar número 15 y aunque es algo extraño nuestro cuero cabelludo también se quema con el sol y normalmente nunca nos preocupamos de colocarnos protector solar en la cabeza porque es algo que nosotros no no creemos que no se nos va a quemar así que si no usas gorras normalmente deberías colocarte protector solar en el cuero cabelludo para que no te lo quemes entonces esto es lo que hace esto tiene protector solar 15 para el cuero cabelludo entonces te voy a estar llevando este protector solar 50 y este protector solar me encanta para usarlo en la playa porque no es una crema es un BB cream pero tiene protector solar 50 que es muchísimo para un BB cream y lo colocas no sé si pueden ver ahí tiene color entonces cuando ves la cara pálida así esto te ayuda a tapar un poco las imperfecciones de tu rostro y al mismo tiempo te protege en el sol tengo esta cremita que es de L'Occitane y es una crema para las manos es una cremita para las manos y esta me encanta como que tirarla ahí porque es un tamaño pequeño no es el tamaño regular y me encanta este olor huele a rosas y normalmente cuando voy a la playa me encanta sobre hidratarme normalmente no me coloco muchas cremas soy muy floja a la hora de salir de la ducha y colocarme cremas pero cuando estoy en la playa sí me coloco cremas entonces llevo esta para el cuerpo y esta para las manos yo obviamente no me puedo olvidar de mi rostro a la hora de salir de la ducha y todo eso entonces estoy llevando esta crema que está en mis favoritos de marzo y si no han visto este video se los voy a dejar en la cajita de información también y es esta crema de Previz y me encanta para el rostro así que solo voy a estar llevando esta crema para colocarme en la mañana antes de mi maquillaje y en la noche antes de dormir entonces en vez de llevar mis otras cremas normales que utilizo en la noche estoy llevando esta sola para todo estoy llevando para el protector de calor este Living Proof de la marca Living Proof y es un hair primer regular es un tamaño de muestra y por eso me gusta y por eso me voy a llevar este y es el Living Proof Prime de estos ojos también es un tamaño de muestra como pueden ver y me parece que es excelente porque no quiero ocupar mucho espacio ni llevar muchos productos y este es de la marca Algenis y me encanta este tiene ácido alburónico y es para el contorno de los ojos y esta cremita me fascina no sé si se ve no sé si lo pueden ver y esto es lo que voy a estar utilizando antes de dormir para colocarme en mi contorno de ojos esta crema este hidratante con color que es más o menos igual que este pero este es protector solar no hidratante pero este lo voy a estar utilizando si en la noche vamos a salir por ahí pero en realidad no quiero colocarme maquillaje entonces solamente me colocaría esto es un hidratante que tiene un poquito de color y este es de Laura Mercier y nuevamente no es el tamaño regular sino el tamaño muestra pero es una muestra bien bien grande así que me va a servir para varios usos también me voy a llevar este BB Cream y esto me lo voy a llevar en vez de llevarme base no me voy a llevar base pero este es un BB Cream que cubre bastante el rostro y esto me lo voy a llevar que sí para la cena de mi cumpleaños y la cena del aniversario cuando vamos a estar en Houston que es la ciudad no en la playa entonces este es el BB Cream de Dior es el Capture Total y es el aquí se ve no sé si lo pueden ver y es de la marca Dior así que este me encanta porque tiene como un pump ahí lo pueden ver tengo esto que es para el cuidado de la piel es de la marca Ole Henkinson y es el True Serum Collagen Buster esto lo uso todas las mañanas si quieren ver una rutina de cuidado de la piel de la mañana déjenmelo saber en los comentarios pero esto lo coloco todas las mañanas y a mí me encanta porque es un serum que se seca sumamente rápido y tiene vitamina C y tiene colágeno y hace que como que tu cara me parece que te despierta el rostro y me encanta así que también lo voy a estar llevando spray que tiene sal y sé que es un poco extraño pero cuando vas a la playa si tú te aplicas esto te puedes como que hacer los rulos naturales la marca Bumble & Bumble y se llama Surf Spray y también lo voy a estar llevando para aplicarlo en mi cabello tomando un perfume así que voy a llevar un rollerball o estas cositas que ahorra muchísimo espacio y este es Chloe de la marca Chloe el perfume se llama Chloe y me encanta huele súper rico es que en vez de llevar como que muchísimo maquillaje lleven paletas porque aunque una paleta ocupa espacio una paleta te puede simplificar bastante y eso es lo que estoy haciendo estoy llevando dos paletas que cumplen para mí dos funciones entonces la primera es esta de Kat Von Dila de Shade & Light y me trae los polvos para sellar mi corrector y me traen los polvos para hacer el contorno de mi rostro entonces me parece que es perfecto porque es dos en uno y lo mismo con esta paleta de Carly Bible de BH Cosmetics esta paleta me encanta porque no solo tiene sombras que capaz sí para el aniversario para mi cumpleaños me quiero hacer los ojos tengo ya una variedad de sombras también tiene cuatro iluminadores entonces en vez de llevar sombras individuales o paletas pequeñas o una paleta solo de sombras y llevar un iluminador estoy llevando una paleta que tiene las dos cosas este primer me estoy llevando este que se llama Benefit de Porefessional y este es en un tamaño así de viaje y no voy a necesitar más que esto así que me parece que es perfecto para viajar luego me estoy llevando algunas brochitas me estoy llevando esta para el polvo esta para el contorno y me estoy llevando esta que tiene dos lados entonces un lado es como más para difuminar y el otro lado es como más para colocar en el párpado móvil me voy a estar llevando mi Beauty Blender que la tengo que lavar estoy llevando también la Mini Beauty Blender pero estoy llevando mis dos Beauty Blenders y con esto creo que es más que suficiente también para el rostro y no me estoy llevando nada para colocarme el rubor porque me estoy llevando este rubor de la marca Estila que es de esos rubores en crema que te los aplicas con los dedos y los difuminas con los dedos aquí lo pueden ver esto también sirve como labial y es en el color Peony super es un rostro super bonito y esto nuevamente se difumina con los dedos y no necesitas llevar una brocha así que me parece perfecto en vez de llevar uno en polvo que necesites llevar una brocha estoy llevando mi corrector mi favorito de la marca Maybelline voy a estar llevando mi lápiz de ceja de la marca Chela este delineador de la marca Tarte y lo estoy llevando también porque es en un color dorado así que si quiero hacer un maquillaje un poco más exótico pero también porque trae una brochita y me parece que es excelente porque nuevamente es uno que trae dos y este es waterproof o sea a prueba de agua es el Amazonian Clay Waterproof Eyeliner estoy llevando esta máscara de pestañas de la marca Benefit de Real y también es en un tamaño BB así que es perfecto para viajar brillo de Dior del Lip Maximizer porque esto casi no tiene color y me encanta y es algo capaz para hacer un look súper relajado o capaz solamente colocarme como que esta que es el hidratante con color y esto y ya está perfecto salgo y listo me voy a estar llevando este labial que también es en tamaño bebé así que perfecto porque es un tamaño pequeño y este es de la marca Kat Von D y este es el color Lovecraft y es un color mate y por eso me lo estoy llevando para llevarme un labial mate y les voy a hacer un swatch miren que bello ese color estoy llevando este brillo que también es un color como un poco nude se parece un poco a este Kat Von D en realidad pero este es un brillo y es de Victoria's Secret es este de aquí abajo ven que se parece bastante pero este es brillo voy a estar llevando este chiquitico también me encantan los tamaños así para viajar porque es más de lo necesario y este es un BB Cream o es como un hidratante de labios pero tiene un poquito de color naranja no sé si lo pueden ver allí está y es de la marca Bite y nuevamente todos los productos se los voy a poner en la cajita de información y me encanta es súper chiquitico y me encanta y bueno chicos eso fue todo lo que estaba aquí adentro de verdad que son muchas cosas cuando lo ves así pero son todas súper necesarias porque nuevamente es para el cabello para la cara para el cuidado del rostro para el cuidado de la piel y algo de maquillaje así que chicos esto fue todo por el video de hoy espero que les haya encantado y si fue así por favor no olviden darme manito arriba y suscribirse en el canal que es totalmente gratuito y me ayudaría mucho les mando un besote y nos vemos en mi próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.